¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en Bastión. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo mejorar la visualización de las plantas y las menas a la hora de farmear por el mundo. Vamos a ver este truco y sus características. ¡Vamos allá! Muchas veces cuando estamos intentando farmear plantas o menas en cualquiera de los mapas del juego es difícil llegar a verlos. Bien porque se encuentran entre malezas, bien porque se encuentran entre rocas. Pues bien, os vamos a dar tres pasitos para que podáis ver mejor estas plantas y estas menas. Por ejemplo, en Bastión, aquí tenemos una maleza bastante importante. Vale que también tenga los gráficos al tope, pero muchos de vosotros vais a ver este tipo de maleza. Y aquí en medio tenemos una gloria creciente. Es una planta que se encuentra en Bastión y cuesta verla. No sé si lo podéis ver bien, pero aquí hay una planta de Scholes, que tampoco es para tanto. Bueno, o sea, yo sé que está ahí y yo lo veo bien, pero hay gente que le puede costar verla y oye, cuanto más fácil sea verla, mucho mejor, tanto las plantas como las menas. También en Bastión, las menas que podemos encontrar aquí, los filones a veces son muy pequeñitos. Pues vamos a intentar que sea más sencillo. Son tres pasos increíblemente fáciles y que podéis hacer rapidísimo. Lo vais a tener aquí en el vídeo y también lo vais a tener copiados en el artículo enlazado en la caja de descripción de este mismo vídeo. Lo vais a tener ahí por si tenéis que echarle un vistacito. Primer paso lo que tenéis que hacer. Le damos a escape, le damos a interfaz, visualización y modo de contorno. Aquí lo vamos a desactivar y vamos a ver qué va a suceder. De repente, esta planta ya empieza a echar unas estrellitas, empieza a brillar. Esto ocurre normalmente cuando son objetos de misión. Básicamente cuando aceptamos una misión, pues sucede esto con el objeto al que tenemos que recoger, por ejemplo. Con esto ya va a estar siempre. Así. Cualquier mena, cualquier planta que encontremos va a tener este brillo. Segundo, le vamos a dar a escape, le vamos a dar a sistema y en los gráficos vamos a encontrar, era la densidad de partículas, aquí correcto, que lo tenemos que poner al máximo que podamos. En alto o máximo. Yo ya lo tengo en máximo, por lo cual, bueno, nos pasamos este paso de bueno a máximo. Sería lo recomendable. ¿Vale? Y el tercero y más importante, es un pequeño comando, que vais a ver aquí, que yo voy a pegar, este mismo comando, que lo vais a tener, como digo, en el artículo, abajo en el artículo tenéis este mismo comando, que vais a ver lo que ocurre cuando yo le doy a enter. Mirad la maleza. Desaparece. ¡Fum! ¡Se va! ¿Es mucho más fácil ver ahora la maleza? Pues sí. No os preocupéis, que si queréis restaurar la maleza, simplemente tenéis que poner 256 y ya estaría. ¿Vale? Ahí está. O si queréis un poquito menos, si no recuerdo mal, era 80. ¿Vale? Ahí tenéis un poquito menos. Pero lo pongo al máximo porque me gusta que esté al máximo. Fácil y sencillo. O sea, fijaos la diferencia a la hora de ver una planta. De verlo así sin nada a verlo así. Oye, hay comparación, ¿no? Es mucho más visual ahora mismo que antes. Ya solamente por el brillo que echa es muchísimo mejor. No era nada más. Simplemente este vídeo para aquellos que farmeáis, aquellos que os puede costar un poquito más por las características que tenéis del ordenador ver las plantas y las menas, os queríamos traer este pequeño guiño, esta pequeña actualización para que, oye, sea más rápido y sea más sencillo farmear. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos. Chao, chao.